Muy buenas noches a todas y todos, siendo las veintidós horas con treinta y cuatro minutos del día viernes veintiocho de junio del año en curso, damos inicio a esta sesión del premio del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos procede a verificar e informar si existe con un legal para la relación de la presentación pública no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Con su autorización magistrado presidente le informo que le conformará con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte fracción primera y tercera y doscientos veintitrés fracciones primera, segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo en correlación con el artículo cuarenta fracción décima del reglamento interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, las señoras magistradas y magistradas en funciones que integran el pleno se encuentran conectadas a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocadas, encontrándose visibles la magistrada Claudia Carrillo Gasca y la magistrada en funciones no agán y Cristela Copa Contreras, por lo que existe con un legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias, existiendo con un legal se aclara el inicio formal de la presente sesión. Procedas, por favor, secretaria, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Con su venia, magistrado presidente, en la presente sesión se atenderán dos asuntos correspondientes a dos procedimientos especiales a senadores identificados con las claves PES diagonal cero ochenta y siete diagonal dos mil veinticuatro y PES diagonal cero ochenta y ocho diagonal dos mil veinticuatro, cuyos nombres de las partes denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los listados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. En atención a los asuntos enlistados, solicito atentamente al licenciado Saúl Alonso Ávila Teosol, dé cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES diagonal cero ochenta y siete de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia a cargo de la magistrada Amagana Cristela Copa Contreras. Con la autorización del pleno, doy cuenta del procedimiento especial sancionador ochenta y siete del año en curso, promovido por el partido Morena en contra del ciudadano José Luis Toledo Medina. En su calidad, dé entonces candidato a síndico municipal, postulado por la coalición Fuerza y Corazón por Quintarro, integrada por los partidos políticos, acción nacional y revolucionaria institucional, así como también a los referidos partidos bajo la figura de culpa invigilando, por la supuesta entrega de dádivas, razón por la cual contraviene lo dispuesto en el artículo dos noventa de la ley local. Ahora bien, derivado del estudio y análisis del caudal probatorio que ahora en el expediente de mérito, esta autoridad advirtió que las frases contenidas en las publicaciones denunciadas guardan relación con las utilizadas como eslogan de campaña de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, misma que la postuló, con lo cual se pudo inferir que se trata de una actividad propagandística encaminada a la obtención del voto. Además de que la entrega de premios derivado del reto denunciado constituyó un beneficio directo y en especie para las personas que resultaron ganadoras de los mismos. De igual manera, era un hecho notorio y público que el denunciado en aquel entonces osentaba la calidad de candidato y que en el periodo que desplegó la conducta denunciada se encontraba en desarrollo el periodo de campaña del proceso electoral local. Por lo anterior, se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada por el partido Morena atribuidas al candidato denunciado, así como a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionaria Institucional, integrantes de la coalición, por culpa y vigilando. Por lo que se propone como sanción una monetización pública al ciudadano José Luis Toledo Medina en su calidad de otrora candidato a síndico municipal propietario y a los referidos partidos políticos. Es la cuenta, magistrado presidente y magistradas. Muchas gracias, denunciado. Queda a consideración de las señoras magistradas el proyecto de cuenta, por si alguien quisiera hacer alguna intervención. Adelante. Me parece, buenas noches. Buenas noches. No más para acotar, porque me parece que hubo un problema de señal. Entendí que dijo la inexistencia el lector. Entonces, creo que ahí se hubo una confusión y después habla de la amonestación. Entonces, para ser congruentes y por el proyecto que se mandó es la existencia, la amonestación y la vista a la unidad técnica de fiscalización. No sé si le escuché mal o fue de temas de internet, para que lo volviéramos a aclarar. Es correcto. Igual yo escuché que era la inexistencia. Creo que es la existencia. Sí, para que podamos acotar y aclarar este punto, porque me parece escuchar mal. Si me permite, bueno, en la síntesis, no sé si obtuvo algún detalle el lector, pero en la síntesis está enviada, dice inexistencia. Bueno, en el proyecto en ese sentido, la existencia, pero en el proyecto en ese sentido también. Ok. Sí, de hecho, si me permita, así tengo los resolutivos, con la existencia, determina la existencia. Sí, no. Estamos hablando de un tema de máxima publicidad. Nosotros sabemos el resultado, pero hay personas conectadas. Entonces, para que podamos aclarar ese punto, y creo que hubo un error por parte de quien dio lectura. Sí, es correcto. Yo considero que creo que hubo un, hay un lapsus por parte de, de la cuenta, este, es la existencia. ¿Es correcto, magistrada ponente? Así es, magistrado. Sí está en la síntesis enviada. Este, es muy posible que a lo mejor tuvo un detalle, pero en la síntesis está en ese sentido y en el proyecto también. Gracias. Gracias, muy amable. Aclarado. ¿Alguna otra intervención? No, no, es correcta la enmienda que está haciendo la ponencia. Muchas gracias, magistrada. Si no hay alguna otra intervención, secretaria general, por favor, tome la votación respectiva. Por su autorización, magistrada presidente. Magistrada Claudia Carrillo Garza. A favor, con la aclaración que se hizo en esta sesión. Muchas gracias. Magistrada en funciones, Maugán y Gisela Copa Contreras. Es mi propuesta el proyecto enviado, en sentido afirmativo. Muchas gracias. Magistrada presidente, Sergio Avilés de Menebi. En el mismo sentido de la magistrada secretaria. Muchas gracias. Magistrada presidente, le informo que el proyecto puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo de la magistrada en funciones, Maugán y Gisela Copa Contreras, ha sido aprobado con unanimidad de voto. Vista la aprobación del proyecto presentado en el expediente PES-087-2024, se resuelve lo siguiente. Primero, se determina la existencia de la conducta denunciada por el partido Morena, atribuidas al ciudadano José Luis Toledo Medina, en su calidad de otorra candidato al síndico municipal propietario, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, así como a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional por Culpa Invigilando. Segundo, se impone una amonestación pública al ciudadano José Luis Toledo Medina, en su calidad de otorra candidato a síndico municipal propietario, y a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional por Culpa Invigilando. Y bien, continuando con los asuntos enlistados, solicito atentamente a la licenciada Grecia Yasuri Uribe Ochoa de cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES-088 de este año, que fuera atornado para su resolución a la ponencia mi cargo. Con la autorización del Pleno. A continuación, se da cuenta del proyecto de resolución correspondiente al PES-088 del año en curso, promovido por la representación de Morena ante el Consejo Distrital 9 del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual denuncia a los ciudadanos José Luis Toledo Medina, en su calidad de entonces candidato a síndico propietario, a la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, en su calidad de otorra candidata a la presidencia municipal de Solidaridad Quintana Roo, ambos postulados por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, conformada por el PAN y el PRI, así como a estos partidos por la figura Culpa Invigilando. En el proyecto, se propone, por una parte, declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, porque de las probanzas que obran en autos, no resulta factible actualizar la infracción que se le imputa a partir de la referencia que en algunas publicaciones el denunciado realiza de la aludida ciudadana denunciada. Por otro lado, en el proyecto se propone declarar la existencia de las conductas atribuidas al ciudadano José Luis Toledo Medina en su calidad de entonces candidato, ya que se considera que la actividad denunciada como tercer reto, a partir del cual se oferta y entregan becas escolares, esta conducta sí actualiza la infracción del artículo 290 de la Ley de Instituciones y, por ende, se actualiza la transgresión del principio constitucional de equidad en la contienda. Lo anterior, porque las actuaciones que realiza el otrora candidato denunciado resulta imposible escindirlas de su calidad de candidato, aunado a que el propósito del citado artículo 290 es la prohibición de los actores políticos para la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, por sí o por interpósita persona. Lo que en el caso particular se acreditó, pues que del cúmulo de probanzas, que lo son las técnicas, las notas periodísticas y los alegatos que realiza el denunciado, pudo acreditarse la realización del reto en mención en lo que refiere si ofertó a la ciudadanía la entrega de becas escolares por un año. Sin que sea viable estimar lo aducido por el denunciado respecto a que dicha actividad le afectó en uso de la libertad de expresión y en su calidad de ciudadano, pues resulta evidente que dado el contexto y el periodo en el que realizó tal actividad, no es posible desvincularlo de su calidad de candidato, aunado a que la libertad de expresión que alude, si bien goza de una garantía amplia, ello no exime a los usuarios de las redes sociales de cumplir con las obligaciones y realizar sus actuaciones al margen de las prohibiciones que se encuentran previstas en la normativa electoral, especialmente cuando las personas involucradas sean aspirantes, precandidatos y o candidatos a cargos de elección popular, como en el caso acontece. Asimismo, en el proyecto se estima que aún y cuando el entonces candidato denunciado refiere a que no se hizo alusión al proceso electoral en curso, ni se realizó expresión alguna solicitando de manera expresa el voto a su favor o de la coalición que lo postuló, ni tampoco incluyera en tales publicaciones el logotipo de la coalición o de los partidos políticos que le integran. Contrario a ello, es posible concluir que dicha actividad o acto de campaña fue parte de una estrategia propagandística llevada a cabo con el fin de ganar la simpatía de la ciudadanía y obtener adeptos a votos para el día de la jornada electoral. Por estas y demás razones ampliamente expuestas en el proyecto, al haberse acreditado la existencia de la conducta referida atribuida al otrora candidato José Luis Toledo Medina, postulado por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, conformada por el partido PAN y PRI, se impone a dicho ciudadano, así como a los referidos partidos políticos, una amonestación pública. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada. Muchas gracias, licenciada. Magistrada, nuevamente queda a su consideración el proyecto de cuenta por si quisieran hacer alguna intervención. Adelante, por favor. Gracias a ambas. No habiendo alguna intervención, secretaria, por favor, tome la votación respectiva. Por su venia, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Vasco. A favor. Muchas gracias. Magistrada, por si aún no hablan de usted la Copa Contreras. Magistrada, por si aún no hablan de usted la Copa Contreras. ¿Tiene apagado tu? Ingeniero, por favor, ¿podría asistir a la magistrada Magona Crissel a efecto de que encienda el micrófono, por favor, para tomar su... Sí, ya están yendo a revisarlo, magistrado. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ya lo tiene activado, creo. A favor. Muchas gracias. Magistrada Presidente, Sergio Villas de Menegui. A favor del mismo, secretaria. Muchas gracias. Magistrada Presidente, le informo que el proyecto puesto a consideración de su honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Vista la aprobación del proyecto presentado en el 20P, diagonal 088, diagonal 2024, se resuelve. Primero, se determina la existencia de las conductas denunciadas por el Partido Morena, atribuidas al ciudadano José Luis Toledo Medina, en su calidad de otro candidato a síndico municipal propietario, postulado por la coalición Fuerza y Corazón por Quintarro, así como a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por culpa invigilando. Segundo, se impone una amonestación pública al ciudadano José Luis Toledo Medina, en su calidad de otro ahora candidato a síndico municipal propietario, y a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por culpa invigilando. Tercero, se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, en su calidad de otro ahora candidato a la presidencia municipal postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo. Secretaria General de Acuerdos, en atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión pública, no presencial, con copia certificada de las resoluciones, proceda a verificarse, realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley, y publiquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Y bien, siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausturada la presente sesión de pleno, siendo las 22 horas con 48 minutos del día que se inicia. Magistrada, Secretaria General, Público Amable nos acompaña, muy buenas noches. Es cuanto. ¡Gracias!